y nos marchamos directamente ya hasta el municipio de buena vista y es que en buena vista están ya en estas últimas horas y estarán en estas próximas horas pues como uno de los acontecimientos esperados y es como un icono que tiene este municipio de buena vista y se le conoce por esos actos de esta nueva edición del 2021 con todas las medidas de seguridad de buena vista diversa y es que muchos de nuestros municipios ya saben ustedes que siempre pues tenemos ese icono que nos representa en el exterior que tanta prensa ha dado y hoy creo que merece la pena aquí en esta casa pues trasladarnos hasta allí para que nos cuente esa última hora y todo lo que queda por delante el alcalde de este municipio norteño antonio gonzález bienvenido qué tal estamos muy buena hola qué tal muy buena bueno hoy un día un poco triste no por toda la actualidad está claro que yo creo que a pesar de que el festival obviamente sigue su curso pero que estamos todos atravesados un poco por por todas estas noticias que estamos recibiendo que son tan triste no en el caso de de las niñas asesinadas sí porque ya lo conocíamos en las horas de la tarde noche de ayer y la verdad que ha sido un duro palo esta mañana incluso aquí también en la radio hemos guardado ese minuto de silencio con todos los compañeros como se han hecho en diferentes lugares de todo el territorio y por supuesto estamos con esa familia destrozada y nunca imaginamos este final y este desenlace como conocíamos en la tarde noche del día de ayer y bueno yo creo que nunca se abandonaron ninguna de las hipótesis y y bueno y en eso estaban trabajando porque bueno el propio barco realmente lo que estaba buscando lo que encontró ayer pero pero sí yo creo que todos mantenemos lo que nos movía un poco ahora la esperanza esas declaraciones también de los incluso de los amigos de el padre de las niñas que decían que era imposible que les causara daño pero bueno al final la realidad se impone y lo que está claro es que aquí ha habido un asesinato de un padre a sus hijas por por causar daño a su madre simple y llanamente por porque su madre tomó una decisión de no estar y no compartir su vida con el padre yo creo que es una demostración más de que tenemos que seguir trabajando en que nadie es dueño de la vida de nadie que en esa dominación que algunos los hombres pues algunos hombres no piensan que tienen sobre la sobre la vida de las mujeres y después esa extensión que se hace a los seres inocentes completamente inocentes que rompe vamos se rompe el alma porque porque no sé yo vamos a ver está claro que esto es un hecho individual y lo que ha hecho tomás y menos pues es una cuestión que la cual el culpable es él únicamente él pero que como sociedad tenemos la obligación de reflexionar de decir por qué pasan estas cosas que no es la primera vez además entonces entonces claro estamos estamos tristes pero tenemos la obligación de seguir reflexionando como sociedad de por qué pasan estas cosas y por qué pasan en este sentido porque es el hombre el que se el que se encarga ya cuando pensábamos que era un secuestro ya era indignante pues pues acabar con la vida de las niñas y después como padre y yo también porque esto al final es un tema que te toca de cerca claro en muchos palos y como padre me parece que no no puedo parar de pensar en este momento en el que uno planifica estas cosas es como no me entra en la cabeza no y y sí la verdad que bueno que es lamentable y esperemos que sea la última que que tenemos que estar hablando de esta de este tipo de incidentes y paralizando pues cosas maravillosas o sea espacios de reflexión y cuestiones maravillosas como es el buena vista diversa pues pues a ver por por cosas tan tan lamentables como y tan tristes como como el asesinato de las niñas pues la verdad que que sí de todas maneras espero y que habrá muchos titulares y habrá muchos momentos para reflexionar en estos próximos días pero espero como dice que el alcalde de de buena vista que sea el último ojalá y que todos reflexionemos y que no tengamos que pasar por estos momentos tan tristes y amargos que está pasando la familia y la sociedad porque todos estamos ahora mismo en el papel no de de la familia de un lado y del otro porque al final son dos familias sí bueno son dos familias está claro que hay también hay una parte ahí de pues yo decía no el tema de las testimonios de los amigos no también de los más allegados que forman parte muchas veces que nos olvidamos porque y bueno ya se sería otro terreno no pero que muchas veces son esos amigos los más íntimos los más allegados que forman parte como si fueran nuestra propia familia y por eso por eso digo yo que ellos eran los primeros incluso y a ver vamos a ver yo decía antes no es decir que el que tomás es el asesino no y obviamente es un asesino es machista y o ha sido no porque todos imaginamos que está muerto en el fondo del mar pero pero obviamente ahí hay un sentimiento de culpabilidad colectiva también y yo creo que su familia aparte del dolor que tiene el haber perdido nietas o sobrinas o incluso no pues en el caso de sus amigas pues haber perdido un amigo y demás está claro que tendrán que tener algún tipo de también de remordimiento no es decir en qué momento qué gestos no interpretaron correctamente qué tipo de comportamiento quizás debieron censurar para que esto no qué consejos debieron aportar en el momento indicado no porque ahora ya es demasiado tarde entonces sí sí claro claro que se piensa en las familias porque más allá del dolor hay muchas más cosas hay mucho más sentimientos que a todos no nos invaden entonces pero claro después está la madre decir la madre también es inocente en todo esto está y tiene que estar rota de dolor es que ayer mismo hacía unas declaraciones por la mañana y esto con esto de los algoritmos de las redes sociales es que después de conocer la la trágica noticia a mí me seguían saliendo las declaraciones que hizo la madre por la mañana en la que estaba su seguridad en que las niñas se contaban bien y es devastador todo es devastador es tristísimo este tema pero obviamente yo digo o sea obviamente estamos en esta fase de dolor de respeto de que tiene que haber un absoluto respeto hacia hacia bueno el reconocimiento también hacia toda la labor judicial respeto hacia la familia respeto a las niñas vale a la memoria de las niñas o sea no utilizarlas siguen siendo inocentes no solamente por lo que les ha pasado pero pero ahora los medios de comunicación informar con con rigor de todo esto pero luego no podemos obviar el espacio de análisis es decir no porque también he leído no como bueno esto como si fuera un accidente no es un accidente no es la primera vez que pasa sigue un patrón además de personas y después esto es como una punta de un iceberg está claro con un caso muy extremo pero cuántos casos similares o parecidos que no llegan hasta las últimas consecuencias tienen que estar sufriendo las mujeres cuando deciden pues cambiar de pareja que es algo tan básico en la vida y es un derecho tan tan normal es decir todo eso nos debe llevar a abordar el problema con la seriedad que tienen porque bueno al final no sé hoy escuchaba yo en una tertulia es decir esa frase de te voy a quitar a los niños o sea cuántas veces las escuchamos o le voy a quitar a los niños es decir eso es el primer el comienzo de todo este tipo de cosas que que en este caso está clarísimo que que ha llegado al límite que es un caso extremo pero tendríamos que reflexionar hasta qué punto este caso es la punta de un iceberg enorme enorme entonces es triste pero claro yo también te digo yo ahora mismo lo único que soy después un responsable político y un padre también que cosa porque no puedo separar ambas cosas pero deberían hablar sobre este tema cuando llegue el momento de reflexión y hablar también pues gente especialista y hablar de juristas hablar desde los juzgados hablar desde los juzgados hablar de datos reales todo eso estaría bien que se pusiera encima de la mesa pues para para mejorar nuestra sociedad que al final es lo que queremos y que dejen los niños y las niñas de pagar los platos rotos de conductas machistas pues yo creo que habrá muchas cosas para analizar esperemos que todo esto pues llegue a la sociedad y que no volvamos a estar hablando de estos temas pero esto va a dar mucha mucha reflexión y ojalá que ahora mismo en caliente como solemos decir mucha mucha tristeza y mucha gente que está abatida por todo esto y a lo mejor en los próximos días sabremos un poquito más pero bueno vamos a esperar pero si es verdad que hoy es la noticia triste y que incluso pues el alcalde lo está compartiendo con nosotros en el programa del día de hoy como tantas y tantas personas esta mañana que hacían ese minuto de silencio y estamos pendiente en estas horas incluso ya de la tarde a las evoluciones que ya las noticias que vayan llegando pues alcalde la vida sigue yo le agradezco este momento esta reflexión en voz alta porque es la noticia del día no pero vamos a aprovechar también en los minutos que nos quedan de entrevista para conocer ese otro acto de ustedes que ya está en marcha que es buena vista diversa y que es otro tema no pero que todo ha unido también no sí bueno es otro tema bueno es otro tema realmente habla de muchos temas no nosotros en esta edición en nuestro objetivo más o menos teníamos claro desde incluso desde él para la edición de 2020 que queríamos edición de 2020 que no se pudo llevar a cabo por por el tema de la pandemia en junio del año pasado estábamos en todavía en no encerrados todavía pero ya en una fase muy todavía no de nueva normalidad y nosotros teníamos claro que queríamos abrir un poquito los horizontes de la de la palabra diversidad queríamos hablar de esta sociedad diversa obviamente buena vista diversa ha sido siempre la casa de la diversidad funcional de la discapacidad siempre ha girado en torno a la discapacidad y nosotros teníamos claro que queríamos hablar no solamente de discapacidad que obviamente seguimos hablando de discapacidad hablamos de diversidad funcional sino que también hablamos de la sociedad diversa hablamos del colectivo LGTBI hablamos de pues de los diferentes orígenes de las personas de migraciones y entonces pretendíamos que ese que este festival empezará a hacer pues este festival de ocio inclusivo que hablara precisamente desde muchas de muchas diversidades y después también teníamos como objetivo que el buena vista diversa se convirtiera en origen y final no obviamente hoy empieza un camino y ese camino tiene que traducirse en objetivos con los cuales la administración en este caso la administración local trabaje a lo largo de todo el año para que buena vista diversa realmente nos atraviese como municipio y en nuestro día a día nuestras políticas municipales para conseguir llegar a 2022 pues con una serie de objetivos planteados y bueno ya veremos si realizados o no y que tendrán también que en 2022 ser reflexionados entonces todo esto entendiendo que lo hacemos en un contexto de pandemia no que bueno que hasta el final nos ha costado muchísimo sacar el festival porque mientras estuvimos en fase 3 ya se nos echaba el tiempo encima y obviamente no todas estas actividades no podían haberla no podíamos haberla celebrado incluso en fase 2 se celebran en unas condiciones que son bastante especiales bastante de bastante bastante seguridad pero bueno al final el festival consiguió salir a la calle estamos muy 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 satisfechos con el programa yo creo que han venido figuras las figuras internacionales y al menos nacionales de relevancia nacional y creo que hay mucha gente se puede apreciar por por la propia incidencia en redes sociales hay muchísima gente en el estado en españa bueno en tenerife seguro en canarias pero también en el resto de españa que está mirando a buena vista como este espacio de diversidad amplio de que habla de esta sociedad diversa bueno me queda poquito tiempo aprovechamos para contarle a los amigos oyentes que vamos a tener ya en estas próximas horas de la tarde y ya luego ya también mañana y los que han venido cuéntanos un poquito alcalde bueno ayer contaba ayer contábamos con una mesa inaugural que con juan carlos mesa que es diseñador diseñador de de grandes para para grandes marcas hablábamos con carla antonnelli también que es política y activista en la realidad trans de las personas más relevantes en el mundo de lgbtbi eq y también contábamos con el rapero el chollín que no solamente es un rapero de de muchísima relevancia a nivel internacional sino que estamos hablando también de una persona comprometida en contra del racismo y demás no nosotros que hemos hablado durante esta durante esta mañana hemos trabajado con la emprendeduría hemos hecho mesas de emprendeduría y también de cultura de hemos hablado de salud mental e identidad canaria y esta tarde vamos a tener un pues una mesa de trabajo relacionado pues con toda la realidad lgtbi en la que para participar también pues carla antonnelli de nuevo en la emprendeduría que está terminando en estos momentos pues ha participado juan carlos mesa esta esta tarde esta noche en la plaza del palmar que eso es un otra de las novedades del festival que tanto el centro cultural como la plaza del palmar han sido sede del propio festival pues tendremos el concierto del canta el cantautor javier álvarez y ya mañana pues por la mañana tendremos los talleres en la plaza rutas guiadas a través de nuestros programas de formación en en buena vista y talleres yo decía talleres para los más pequeños y pequeñas de la casa y de nuevo a mediodía tendremos la una mesa ya más divulgativa no tanto de trabajo una mesa que hablará de de migraciones no en la que participarán entre otros pues que más santana periodista especializado y ahora mismo pues creo creo que es asesor también de la presidencia del gobierno de canarias no en este sentido y ya por la tarde pues tenemos estos espacios lúdicos de nuevo de ocio en la plaza de los remedios los hermanos tibut por la tarde y por la noche pues la actuación estelar de del rapero el choyín terminaremos el domingo pues con esta presentación de de conclusiones de las mesas en en el del propio festival que como decía no esas conclusiones deberán regir y marcar objetivos en los que trabajar en la administración y también con un taller de percusión de baile y percusión y para que que participen todas las familias entonces yo creo que tenemos ya hemos tenido desde el día de ayer una actividad bastante frenética y no pararemos hasta hasta el domingo siempre cumpliendo con rigurosamente escrupulosamente con las medidas sanitarias porque bueno estamos en un momento también bastante importante para no empeorar la situación en la que nos encontramos pues la verdad que es un evento interesante buena vista está ahora mismo en primer nivel en primera página de todos los medios porque este es un evento un programa que demuestra lo que se pretende desde el municipio dar a reconocer y aconsejar a la población con las voces de tantos y tantos personajes de figura internacional y nacional no que asisten y yo creo que es muy bonito muy interesante y que cosas como estas para aplaudir y que el municipio pues siga contando en el futuro con este buena vista diversa ya que el año pasado no pudimos hacerlo por la pandemia y que este año pues ha puesto de nuevo el listón bastante alto así que desde aquí muchas felicidades y muchísimas gracias a Antonio González como alcalde del municipio de buena vista y ojalá esa reflexión al principio que dábamos pues espero que con el día triste que estamos pasando pues podamos verlo un poquito mejor de cara al futuro y que no pasen estas cosas como lo que nos hemos encontrado con estas niñas en la tarde noche del día de ayer no sé si queda algo más que añadir alcalde yo creo que poco más yo reiterar el agradecimiento también el compromiso de todos los medios de comunicación públicos con la divulgación bueno con la recepción que hacíamos obviamente y con pero también en el plano un poquito más egoísta personal con la divulgación de las jornadas desde el ayuntamiento de buena vista estamos muy agradecidos de que se pueda llevar más lejos también un mensaje ese mensaje de conciliación que representa buena vista diversa alcalde hablaremos en los próximos días y haremos balance con ustedes de cómo habrá salido todo de aquí al domingo enhorabuena muchísimas gracias por atendernos como siempre nuestra llamada de radio realejo que sigue siendo su casa de acuerdo que ya llevamos 30 años aquí en esta casa en antena y que lo estamos celebrando nuestros días también gracias a ustedes un abrazo un abrazo pues es ha sido el hilo directo con antonio gonzález el alcalde del municipio de buena vista y aquí seguimos con otros temas de la actualidad con el mismo rigor de siempre y dándole las gracias a ustedes como siempre por estar ahí en la fm 107.9 y en radio realejos.com también en el canal de youtube y en el facebook y